Notas de inmigración con el abogado David Sperling ¿Qué es la ley de 10 años? Este es un programa que es solamente para personas que han estado en el país por lo menos por 10 años no tienen orden de deportación, tienen buena conducta y también que pueden mostrar que su hijo o esposa o padre quien es ciudadano o residente sufriría mucho si fuera deportado pero este es un programa que solamente da como 5 mil tarjetas verdes por año no es para todo el mundo especialmente si alguien tiene 10 años y tiene un niño que tiene por ejemplo problemas serios médicos por ejemplo problemas con aprendizaje pero más con problemas con sus pulmones o corazón o tiene Down Syndrome algo bien serio es posible de obtener la residencia por medio de este proceso lo que pasa es cuando alguien aplica para esto está en el proceso de deportación y por supuesto hay muchos riesgos en esto definitivamente la persona debe estar segura que no tiene ningún récord criminal que ha pagado sus impuestos y todo esto es sumamente importante que los clientes hablan con un abogado porque esto es algo riesgoso hay que tener seguridad que no tiene un orden previa de deportación que no tiene un récord criminal porque con las nuevas prioridades inmigración si podría deportar personas que tienen este tipo de historia entonces definitivamente esto no es nada que ningún notario puede hacer este es un caso super complicado y hay que tener confianza en su abogado para hacer esto y no lo recomiendo que nada haga nada en cuanto a aplicar por asilo o tratar de obtener los beneficios de la ley de 10 años sin el consejo y sin tener un excelente abogado de inmigración